Hola Barranquilla, este 21 de noviembre está decretado un paro nacional, si quieres marchar te vamos a acompañar, te vamos a proteger, hazlo con toda la confianza del mundo, pero no violentes a tu ciudad, no golpees a tu ciudad, esa que entre todos hemos construido con mucho esfuerzo, así que este 21 haz lo que siempre ha hecho Barranquilla, respetar al prójimo, vivir en paz, vivir alegramente y en ese sentido te vamos a acompañar.